Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Uno de los principales temas de atención para la gran mayoría de los productores e inversionistas en el sector agroalimentario es el tema de la productividad de los cultivos, porque representa el factor más importante para determinar la rentabilidad del producto y el costo-beneficio de la actividad. Para los productores nacionales de granos, la práctica de técnicas y tecnologías sustentables representa no solo una manera amigable de producir, sino también una alternativa para mejorar la productividad y, por ende, la rentabilidad, que influyen de manera determinante en la posibilidad de convertirse en sujetos de crédito en el sector financiero. Es por ello que el pasado 26 de marzo, el director general de FIRA y el titular del Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la implementación de tecnologías sustentables en la producción de granos en el noroeste del país, con el objetivo de apoyar a productores y empresas a elevar su productividad, mejorar la calidad y promover la integración de más productores a la cadena de suministros de la industria y también a las oportunidades de acceso al financiamiento. Escuchamos al director general de FIRA, Rafael Gamboa González, sobre los objetivos de este convenio. Estamos aquí para la firma del convenio de colaboración entre el CIMIT y FIRA. ¿Por qué? Bueno, el CIMIT es uno de los 15 Centros Internacionales de Investigación Agrícola que componen el Consultative Group for International Agricultural Research, que se dedica precisamente a buscar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. El modelo de producción agrícola aplicado en el país actualmente, es un poco el contexto en el que nos encontramos, de agricultura comercial, pues no favorece realmente la rentabilidad, se basa en un uso intensivo de insumos, de semillas, de fertilizantes, de plaguicidas, de diésel, lo cual incrementa los costos de producción. FIRA ha documentado que aplicar técnicas sostenibles en la producción de maíz y trigo durante un periodo de cinco años lleva a una reducción de costos de 15% y de 25% de consumo de agua, mientras que los rendimientos se incrementan en 12%. Además de que se recuperan los niveles de materia orgánica en los pueblos agrícolas. En trigo tenemos documentados similares reducciones de costos, de uso de agua y de incrementos en productividad. Por su parte, el director general de CIMIT, Bram Goberts, habló acerca de los alcances del convenio y los resultados que es posible obtener con la aplicación de prácticas sustentables. Entonces, queremos elevar la producción, disminuir costos de producción, que son sin duda dos temas que podemos integrar alrededor de una agricultura como sustentable. Porque hay dos buenas noticias. La primera es que en México ya hemos comprobado un modelo de trabajo, un modelo que ha sido reconocido internacionalmente como un modelo que puede generar innovación en campo. La segunda buena noticia es que en las zonas de Sinaloa y Sonora tenemos productores líderes como los que están aquí presentes, que nos han reportado que podemos ahorrar hasta $4,500 pesos por hectárea de costos de producción. Ahorrando agua hasta un 50% y muy importante, bajando la aplicación de insecticidas químicas con un 66% cuando aplicamos manejo integral de plantas. Este convenio el día de hoy es un claro apuesta por parte de FIRA, uno de los bancos de desarrollo más importantes con la que cuenta el país, pero definitivamente el que siempre ha apostado por el tema del medio ambiente y que siempre ha declarado que el medio ambiente y agricultura no están peleados, al contrario, una inversión en agricultura es lo que va a cuidar el medio ambiente. El objetivo es los próximos 5 años de destinar a través de este convenio que el FIRA ha asumido el compromiso de promover financiamiento integral a los productores del sector agropecuario y eso bajo una perspectiva de desarrollo regional, sustentabilidad ambiental, discusión financiera y equidad de género. No puede haber un mejor aliado en este sentido, que FIRA, que nos va a ayudar a que el conocimiento de los científicos, la innovación de los productores, se transforme en realidad en el campo. El acuerdo firmado entre ambas instituciones coincidieron en señalar el director general de FIRA y el director de CIMIT, pretende a su vez potencializar las oportunidades de replicar los resultados productivos en poco más de 15 mil hectáreas en el noroeste del país y los recursos técnicos y de capacitación para los agricultores de las tres entidades, Sonora, Sinaloa y Baja California, arrancará a partir de octubre próximo, cuando inicie el ciclo otoño-invierno 2018-2019. Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista, invitándolos como en cada emisión a compartirnos sus opiniones y comentarios sobre este podcast a la cuenta de correo enlace arroba fira.gov.mx o bien a mi cuenta de correo institucional carista arroba fira.gov.mx. Me despido de ustedes deseando que tengan una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación.